Este año es el lema que se trabaja mundialmente Apoyemos la lactancia por un planeta saludable La verdad que uno se pone a leer la referencia del lema y como una primera impresión te llama la atención Bueno, ¿y en qué en realidad, en qué puede impactar la lactancia materna en el planeta, en la salud del planeta? Y realmente no tiene impacto nocivo la lactancia humana hacia el planeta Trae muchos beneficios, lo que sí perjudica y produce ayuda a este cambio climático y a esta degradación ambiental es la utilización o la superproducción de alimentos como por ejemplo las fórmulas lácteas Entonces ahí viene esta cuestión de trabajar el lema a nivel ambiental para tratar de alguna manera lograr sanar el planeta ¿Y de qué manera podemos lograr esto? Que cada mamá sepa que la mejor leche en los primeros días y en los primeros meses y después del año es la leche materna Bueno, la mejor manera es trabajar desde o durante el embarazo y no solamente con la embarazada, sino con la sociedad en general Desde las escuelas, desde las universidades, desde los lugares que hay atención de madres y de niños, haciendo promoción de la lactancia materna Desde ese punto, con la educación, con la promoción de la lactancia humana se va a ir trabajando para que todos logremos apoyar la lactancia materna ¿En qué beneficia al bebé y en qué beneficia a la mamá también esta cuestión de la lactancia? Los beneficios son múltiples porque tenemos beneficios para el niño, niña tenemos beneficios para la madre, beneficios para la familia beneficios para la sociedad y beneficios para el medio ambiente Dentro de estos beneficios, tenemos beneficios a corto plazo y tenemos beneficios a largo plazo también O sea, que un niño, niña que es lactado va a tener beneficios en su edad adulta Esto es lo que quiere decir Entonces, fíjense el alcance y la implicancia que tiene ser amamantado con leche humana En el caso de la madre, amamantar disminuye, digamos, el riesgo a cáncer de mama Sí, de cáncer de mama Cáncer, en realidad cáncer ginecológico de ovario, de útero Por eso que, o sea, las estadísticas están la evidencia científica está que se relaciona con el tiempo también que amamantó A mayor tiempo de amamantamiento mayor protección contra el cáncer va a tener Y en relación a los niños, ¿cuál sería el beneficio más importante de la lactancia en cuanto a la nutrición? Bueno, la nutrición no es sólo el crecimiento La nutrición, lo que aporta a la lactancia va también hacia el desarrollo hacia lo psicológico, lo emocional, el apego Disminuye el abandono, aumenta lo cognitivo O sea, que son bebés que tienen una inteligencia superior a aquel bebé que no ha sido amamantado Tiene beneficios digestivos Tiene beneficios que lo protege contra la alergia Y como hoy en día también hablamos No solamente hablamos de beneficios sino que hablamos de los riesgos de no ser amamantado Como que genera un impacto mayor O sea, ¿a cuántos riesgos se pone expone un niño por no ser amamantado? Por ejemplo Y bueno, a padecer a tener más probabilidades de tener muerte súbita de lactante A padecer algunos tipos de cáncer Aumenta la probabilidad o el índice de mortalidad infantil A enfermedades respiratorias O sea que trae múltiples beneficios Sí, sí, sí Sí, tal cual Hablando del medio ambiente que es el lema de hoy Fíjense que la producción de alimento La implicancia que tiene en el cambio climático En la degradación ambiental Que uno dice Bueno, pero a ver ¿Cómo puede ser que puede afectar al planeta? Bueno, afecta desde La deforestación Donde hay animales para pastoreo Porque hay que sembrar su alimento Los gases que emanan los animales Los gases que emanan las fábricas en producir la fórmula láctea Los gases que se le llaman de efecto invernadero El dióxido de carbono El óxido nitroso El metano Todos estos gases aumentan por la producción de este alimento Se talan árboles para hacer los envases de tetrabric Hay más basura Más desperdicio de latas Plástico Se utilizan los recursos hídricos Se sobreutilizan los recursos naturales Entonces fíjense que Qué impactante es O qué impacto tiene esto sobre la tierra Sobre el planeta Qué bueno que año tras año se vayan cambiando los lemas Porque podemos hablar desde otra perspectiva Desde otro lugar en este caso Relacionándolo con el medio ambiente Que por ahí Bueno, no se nos ocurriría pensarlo Claro, seguro Los lemas están Para crear una concientización Vos fíjate que Hubo una disminución De los gases de efecto invernadero Con esto de la pandemia Y eso está visto y ahora está comprobado Así que vos fíjate Qué impacto pueden tener Las industrias en el medio ambiente Exacto ¿Hay algún momento para decir Bueno, es el momento del destete Siempre hablamos de esto, ¿no? O es esa relación madre-hijo Y determinarlo, bueno, en esta dupla también, ¿no? Bueno, uno lo que trata siempre De que haya un consenso Entre madre y el niño, ¿no? Que no sea algo abrupto Que se trate de alguna forma Pactar ese tiempo de finalización de la lactancia Y también un poco De terminar con estas pautas culturales Que hay con respecto a Que el destete tiene que ser al año Tiene que ser Bueno, en realidad Tiene que ser cuando la madre y el bebé lo decidan Yo que trabajo en lactancia Y uno pregunta Bueno, ¿cuánto tiempo amamantaste tus hijos? Cuando te dicen cuatro años Te lo dicen bajito Claro Por las dudas Que nadie vaya a escuchar El tiempo que amamantó O con vergüenza Sí, 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 sí Seguro Con esto de, bueno ¿Qué pensará? Está bien, está mal Está de acuerdo Y sin embargo Bueno, son pautas culturales Porque en algunas culturas Se amamantan cuatro o cinco años O más también Pensaba Mirna En nuestras primeras notas Hace ya algunos años Donde hablábamos también De lactancia materna Y todo el tiempo que ha pasado Y bueno, y en esto ¿Qué todavía tenemos que cambiar? Porque siempre la información está Tocamos el tema todos los años Pero todavía hay mucho por aprender Y mucho por cambiar en la sociedad Sí, lo que hay que cambiar Son los tiempos Esto de dedicarle más tiempo a la promoción Dedicarle el tiempo en las consultas Que las madres, que las familias Busquen apoyo y asesoramiento Que no se queden con una crisis de lactancia Y lo más fácil es dar una fórmula láctea No, todo lo contrario Es trabajar esa crisis Pasar ese momento Y que pueda continuar amamantando Pero bueno, como te lo comenté antes Estamos todos implicados Acá no es cuestión Solo de los profesionales De la salud o afines De la sociedad también De los empleadores De las legislaciones Que tenemos en el país O sea, es un problema De salud pública Que tenemos en el país